En este video aprenderemos qué son los fragmentos y cómo utilizarlos. Para poder hablar de fragmentos, recordemos un poco las actividades. Decíamos al principio del curso que una actividad era como cada una de las pantallas que el usuario va a utilizar para interactuar con tu aplicación. Así, por ejemplo, yo puedo tener una actividad que me muestra un listado de elementos y si yo cliqueo uno de esos elementos, la aplicación me puede llevar a otra actividad la cual me puede mostrar el detalle del elemento al cual yo he seleccionado. Fíjate que entonces en cada momento solamente tenemos una actividad en pantalla. No tenemos dos actividades en pantalla. Pero a veces uno quisiera poder tener, digamos, dos elementos en pantalla los cuales son independientes, los cuales podemos reutilizar en distintos lugares pero que estos elementos sean distintos entre sí, pero igual pueden interactuar, claro está. Una manera de hacer esto es con los fragmentos. Podemos pensar en los fragmentos como mini actividades. Es decir, un fragmento puede hacer prácticamente todo lo que es una actividad pero tiene algunas ventajas. Por ejemplo, podemos tener más de un fragmento en pantalla al mismo tiempo. Así, si por ejemplo, el usuario hace, digamos, clic en una foto este listado de fotos estaría en un fragmento y en otro fragmento diferente podríamos mostrar la imagen en un mayor tamaño. Así, a la izquierda, digamos, de una tablet podríamos tener un listado de imágenes y a la derecha podríamos tener la imagen que el usuario ha seleccionado. Así, el usuario puede mantenerse viendo imágenes sin tener que dejar de ver el listado de imágenes. Esto lo estamos logrando con dos fragmentos. Un fragmento para el listado de imágenes y un fragmento para la imagen seleccionada. Con esto podemos ver que los fragmentos definen, si se desea, claro, una interfaz de usuario y también definen funcionalidad porque si yo hago clic en una de las imágenes de la izquierda entonces se ejecuta una acción en el fragmento de la derecha y esto en consecuencia también significa que los fragmentos se pueden comunicar entre sí. Así que la ventaja de los fragmentos es que podemos reutilizar código en distintas actividades. Entonces, esto quiere decir que podemos tener una actividad y a esa actividad le podemos insertar varios fragmentos. Podemos utilizar varios fragmentos en ella. Así, esto nos permite que esos fragmentos, esas pequeñas piezas ya sea de interfaz de usuario o de lógica podemos reutilizarla en otras actividades. Para utilizar fragmentos lo primero que debemos hacer es claro está, tener nuestro fragmento. Es decir, tener una clase la cual herede de fragment. Así como las actividades heredan de Activity los fragmentos heredan de una clase llamada fragment. Además de eso si lo deseamos debemos crear un layout que es el cual con el cual se va a asociar nuestro fragmento. Ahí se van a encontrar los controles los cuales va a visualizar el usuario cuando el fragmento esté en pantalla. Luego lo que tenemos que hacer es dentro de la actividad utilizar el fragment manager para crear una transacción. Los fragmentos se manejan por transacciones. Es decir, un conjunto de operaciones las cuales al final de estas debemos hacer commit para que se efectúen. Ya sea para agregar fragmentos remover fragmentos u otras operaciones que podemos hacer con los fragmentos que veremos en un futuro video. Por ahora nos vamos a concentrar en un ejemplo básico y simplemente vamos a agregar un simple fragmento en la pantalla. Este fragmento es el listado de noticias. Si recuerdas de videos anteriores en esta actividad lo que tenemos es que estamos mostrando un listado de noticias. Ahora esto yo lo voy a colocar en un fragmento. Esto lo hacemos porque en el próximo video vamos a utilizar pestañas para separar dos listados diferentes de noticias que vamos a tener. Pero por ahora vamos a empezar a trabajar en nuestro fragmento. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta de fragments aquí en nuestro proyecto. Y vamos a insertar una clase all news list fragment Como te decía esta clase debe de dar de fragment. Ya con esto hemos definido nuestro fragmento. Ahora vamos a colocar el código necesario para que funcione. Vamos a pegar el código y vamos a ver que aquí yo lo que tengo es simplemente el new service que es de donde yo saco las noticias un listado de noticias y el list view que vamos a manejar. Vemos que estamos instanciando estas variables y aquí abajo tenemos el método onActivityCreated. Si recuerdas hace unos minutos yo te hablaba de que los fragmentos tienen su ciclo de vida. Así como una actividad tiene un ciclo de vida que consiste en una secuencia de métodos que se ejecutan como el método onCreate los fragmentos también tienen su propio ciclo de vida. Y aquí estamos utilizando el método onActivityCreated que significa cuando la actividad ha sido creada es decir que este método se va a ejecutar cuando la actividad la cual contiene este fragmento sea creada. Aquí estamos aprovechando este método para verificar si tenemos noticias si ya tenemos un listado de noticias si no lo tenemos entonces vamos a ir hacia el servicio a traer noticias y luego estamos preparando las vistas los eventos y estamos anclando el adaptador a nuestro ListView. Aquí podemos ver que en SetupViews lo que estamos haciendo es buscar el ListView de nuestro fragmento y luego vemos que tenemos el método onCreateView este es también Overwrite por tanto es parte del ciclo de vida del fragmento y aquí es donde se crea la vista del fragmento como te decía también al principio del video un fragmento se puede asociar con un layout así que aquí es donde estamos escogiendo el layout al cual le vamos a asignar este fragmento el cual aún no hemos creado y por último podemos ver que también tenemos el evento click de nuestro ListView vemos que no hemos implementado esta funcionalidad así que simplemente la vamos a tomar de la actividad porque como te decía lo que estamos haciendo es simplemente pasar de la actividad al fragmento la funcionalidad del listado de noticias ya podemos ver que esto no nos está dando error pero aquí si tenemos un error lo que sucede es que el intent está esperando un contexto aquí yo podía decir this para el contexto porque esto es una actividad y la actividad tiene un contexto pero esto es un fragmento para solucionar este problema simplemente tenemos que utilizar la variable activity activity se refiere a la actividad la cual está utilizando este fragmento así el problema ya ha desaparecido y solamente nos resta resolver este problema necesitamos crear un layout que se va a llamar news list fragment así que vamos a copiar este string y vamos a ir a resources layout y vamos a crear este layout vamos a ir hacia el código y básicamente nuestro news list fragment va a ser lo que actualmente conocemos como news list así que lo que vamos a hacer es simplemente venir acá y copiar el código vamos a pegar esto aquí y ya eso está bien así ya podemos cerrar esto ya hemos terminado con el news list fragment ahora tenemos que editar el news list este básicamente es el layout que utiliza la actividad aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un frame layout que es donde vamos a insertar el layout del fragmento así que vamos simplemente a pegar este código básicamente es lo mismo tenemos un lineal layout y solamente que aquí tenemos un frame layout el cual tiene un ID de news list fragment container que es donde vamos a colocar nuestro fragmento y vamos a arreglar este código de acá ya que hay cosas que no necesitamos por ejemplo no necesitamos nada de esto no necesitamos este list view tampoco lo único que necesitamos ahora es una referencia hacia el frame layout que acabamos de crear aquí tenemos nuestro contenedor de fragmentos y ahora vamos a insertar nuestro fragmento en este contenedor que tenemos acá como te decía al principio del video lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el fragment manager míralo acá y vamos a utilizar un método llamado begin transaction este es el que nos permite empezar la transacción para hacer operaciones con nuestro fragmento así que vamos a guardar esa transacción en una variable ahora vamos a decir transaction add y vamos a ver que tenemos unos cuantos métodos aquí yo puedo pasarle un fragmento y un tag el tag el tag sirve para poder buscar el fragmento más adelante por ejemplo si yo quiero removerlo si yo quiero remover un fragmento específico yo utilizaría ese tag que está aquí eso lo veremos en un futuro video por ahora simplemente vamos a utilizar el id del container y el fragmento entonces vamos a decir resources news list fragment container y el fragmento que es all news vamos a traer las referencias y eso es todo realmente esta variable que tenemos aquí no la necesitábamos y eso es casi todo nos falta el aspecto más importante de una transacción que es el commit que es el que dice básicamente esto que yo hice si realmente yo quiero que se ejecute y ya esto es todo ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación presionando control F5 y vamos a ver que nada ha cambiado y eso es lo ideal porque lo único que hicimos aquí fue pasar de actividad a fragmento a que en vez de tenerlo todo en la actividad ahora tenemos algunas partes de nuestra funcionalidad y de nuestra interfaz de usuario en el fragmento eso nos va a permitir en el próximo video reutilizar dicho fragmento para poder tener dos listados de noticias en pantalla podemos ver nuestra aplicación vemos que está todo normal vamos a hacer clic en una noticia y vemos que nos ha traído nuestra noticia hemos cumplido con nuestro cometido ahora tenemos nuestra aplicación utilizando fragmentos en el próximo video vamos a utilizar pestañas para mostrar las noticias que guardemos cuando hacemos clic en esta acción que tenemos acá no 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 Gracias.